Tú estabas allí ayer, cuando nos llamaron racistas y eso, por el... Suelen, suele suceder. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí lo que tenemos que entender, porque también habrá mucha gente... Bueno, la Iglesia ha jugado un papel importante en esta cuestión y obispos como, bueno, como OPAS ya en su día sugieren que se aprueben cuestiones que son contrarias realmente a los intereses de España. Y son contrarias a los intereses de España no por una cuestión, pensemos, de falta de humanidad, ¿no? Es que la humanidad es permitir que estas personas desarrollen su vida en sus países. Es que lo que no podemos hacer es colaborar con el efecto llamada, con las subvenciones que se dan a las ONGs de tráfico de personas, colaborar con todo esto a un sistema que lo que está haciendo es lucrarse y vivir a costa de estafar, de robar y de tratar a seres humanos como esclavos. Lo que tenemos que hacer en Occidente es permitir que los países de procedencia de estas personas se desarrollen económicamente para que ellas puedan tener allí un desarrollo personal. Y desde luego que esa inmigración que viene de España, que en muchos casos viene controlada por países fronterizos, como es el caso, por ejemplo, de Marruecos, que lo utiliza como un auténtico arma de política exterior, esa inmigración que viene de forma masiva, que en ningún caso tiene la intención de integrarse y que sirven, como decimos, como forma de presión, no podemos plegarnos ante ello y abrir las puertas de nuestra casa.